Bueno, muchísimas gracias por continuar con nosotros y como lo prometido es deuda, ya están listos nuestros compañeros del Ministerio de Economía Familiar para platicarnos sobre todos los detalles de la feria de este fin de semana que se trata de la Feria de la Medicina Tradicional de los Pueblos. Ya nos acompañan Reina Leyva, representante del MEFCA, nos acompaña María Cristina Lanusa Díaz y Eber Antonio Ríos Rivera, que ellos son protagonistas de la feria. Bienvenidos, muy buenos días. Gracias, es un placer siempre venir a la revista En Vivo. Este fin de semana el Parque Nacional de Feria estará celebrando la Feria de la Medicina Tradicional de los Pueblos, la Miel y sus Derivados. Vamos a tener a todos nuestros protagonistas de todo el país ofreciendo la miel y productos derivados de esta como el polen, propóleo, igualmente vamos a tener chocomiel, cremamiel. Son productos que elaboran nuestros talleres de transformación que pueden encontrar en la Terraza 4, allá en el Parque Nacional de Feria. Igualmente tendrán productos cosméticos como champú, crema, acondicionadores, gel y entonces también en la Terraza 3, nuestros protagonistas de la medicina natural van a estar dando recomendaciones de cómo podemos utilizar la miel para curar algunas enfermedades, igualmente para tratamientos de la piel. Y hoy nos acompañan nuestros amigos de Somoto, ellos son de Congeruma y nos van a explicar un poco sobre cómo se organizó su cooperativa y ellos van a estar este fin de semana en el Parque Nacional de Feria ofreciendo también la miel y sus derivados. Excelente, Reina. Bueno, como nosotros podemos apreciar en el set de su revista En Vivo, aquí tenemos todos los productos que María Cristina y Eber están impulsando en el Parque de Feria. Contanos, María Cristina, ¿dese cuánto realizan ustedes este producto? Nosotros desde el 2007 que se conformó como una asociación de jóvenes que fue impulsada también por Inplus, Somoto, que nos ha apoyado desde que inició, ¿verdad? Ahora en el 2010 se conformó como una cooperativa de jóvenes siempre, principalmente en rubro lo que es la apicultura, tenemos lo que es café, granos básicos, pero nuestro fuerte es la apicultura. Y nosotros los jóvenes estamos elaborando lo que es la miel, envasándola y procesando y tenemos sus derivados, por ejemplo, unos subproductos que es la combinación de miel con polen, tenemos el polen, la miel con propóleo y la miel la tenemos en diferentes presentaciones, desde un galón, medio galón, un litro, 375 y va... Y por supuesto esta alta variedad de productos nosotros la podemos encontrar en el Parque de Ferias a un costo muy accesible. Contanos un poquito sobre los beneficios que tiene cada uno de ellos. Bueno, la miel, como bien sabemos, puede ser uso medicinal, puede ser un complemento alimenticio, lo podemos usar durante el desayuno como alimento energético. Nosotras que somos un poco vanidosas, ¿verdad? Para lo que es el cuti, el pelo, todo eso lo podemos ir utilizando, el polen directamente como energizante. Bueno, perfecto, María Cristina. Ahora, Eber, contanos todo lo que contiene esta canasta que es la que vamos a estar en pocos momentos rifando al aire. Así que ustedes, amigos televidentes de su revista En Vivo, pendientes. Bueno, muy buenos días. Bueno, esa canasta contiene lo que es pinolillo, miel con polen, miel con propóleo. Bueno, ahí traemos una serie de productos, ¿verdad? Derivados de la miel. Sí, derivados de la miel siempre. Y bueno, la trajimos para rifarla ahí, acá en el canal. Excelente, Eber. Contanos vos, como joven, ¿cómo te sentís? ¿Cómo es la experiencia estar participando en el Parque de Ferias? Bueno, por mi parte me siento bien porque se nos ha dado una oportunidad, ¿verdad?, de poner nuestros productos y sacarlos al mercado. Así nosotros vamos a tener mejor demanda de nuestro producto y también vamos a tener más clientes. Excelente, Eber. Ahora, Reina, para todos aquellos amigos televidentes que nos están viendo y tal vez tienen algún producto que todavía no se han arriesgado a participar en el Parque de Ferias, ¿qué le podríamos decir? Pues que lleguen este fin de semana a las 7 y 30 de la mañana, les esperamos. Usted tiene su producto, llegue con todos sus productos. Nosotros les vamos a asignar mesas, manteles, sillas. Le vamos a ubicar dependiendo de su producto en las terrazas, ya sea textil, cuero, calzado, lácteos. Si usted cosecha frutas, verduras, hierbas, también tiene un espacio en el mercadito campesino para que llegue. Todo es totalmente gratis. Este fin de semana vamos a tener también en la Plaza 22 de Agosto la Feria del Mar, donde van a poder comprar todos sus productos, mariscos, pescados. Igual pueden ir a disfrutar de un pescadito frito, una sopa marinera. Exactamente. Y también a las 11 y 30 de la mañana, ahí mismo, va a estar la Feria de la Agroindustria, donde todos nuestros protagonistas estarán ofreciendo fruta y verduras para que lleguen y compren y se preparen para la semana. Bueno, ¿qué te parece, Reina, si reiteramos las fechas que se van a realizar las ferias este fin de semana? 8 y 9 de julio, en el Parque Nacional de Feria, estará la Feria de la Medicina Tradicional de los Pueblos, la miel y sus derivados, para que se lleguen muy tempranito, desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche. Recuerden que el sábado tenemos el danzón del Parque de Feria, ahí pueden llegar todos nuestros amigos, desde las 5 de la tarde hasta las 7 de la noche, a hacer aerobics. Completamente gratis. Y los domingos a las 10 de la mañana están nuestras charlas TICS, para que también los protagonistas lleguen y aprendan un poco sobre las herramientas para poder mover sus productos en las redes sociales y en internet. Bueno, excelente. Ahí está toda la información necesaria. Ya tenemos llamadita. ¿Aló, buenos días? ¿Aló, buenos días? ¿Aló, muy buenos días? Buenos días, caballero. ¿Cuál es su nombre? Ricardo González. Bueno, don Ricardo, acá Reina le va a hacer una preguntita para que sea el ganador del premio del día de hoy acá en la revista en vivo. Menciona unos 4 productos derivados de la miel que vamos a tener este fin de semana en el Parque Nacional de Feria. ¿Cuántos derivados de la miel que vamos a tener este fin de semana en el Parque Nacional de Feria? La... Don Ricardo. No se nos quede caído, don Ricardo. No se nos quede caído, don Ricardo. ¿Qué te parece si le hacemos otra preguntita? Perfecto. Sí, está bien, está bien, otra preguntita. ¿De dónde nos acompañan nuestros protagonistas del día de hoy? ¿De dónde nos acompañan nuestros protagonistas del día de hoy? ¿Dónde nos acompañan? Los protagonistas del día de hoy, ¿desde dónde vienen? Vienen de un departamento de nuestro país. ¿De dónde vienen, don Ricardo? Bueno, don Ricardo no estuvo pendiente. Vamos con otra llamadita para que usted se ponga en las filas. Si usted escuchó bien la entrevista, tiene que respondernos la pregunta, Reina. Aló, buenos días. Buenos días. Buenos días. Vea, dama, ¿cuál es su nombre? Violeta del Carmen Castillo. Doña Violeta, quedan por acá nuestros amigos del Parque de Feria, le van a hacer la preguntita para que usted sea la ganadora de esta canasta. Quiero decir, ¿verdad? De que ellos son productores que están desde el 2007, también son productores de café, de granos básicos, miel, y van a estar en el Parque de Feria este fin de semana con productos medicinales. Bueno, dijeron, ¿verdad? Que la miel servía para productos medicinales, alimenticios, energéticos, para el puti. Se lo llevó bien. Violeta, usted, sea el premio del día de hoy. Excelente. Muchas felicidades. Pueden venir a retirarnos en horario de oficina acá en Canal 4, la mejor televisión. Muy amable, buen día y gracias a ustedes. Muchísimas gracias por estar en sintonía. Bueno, muchísimas gracias, Reina, por habernos acompañado el día de hoy. Por supuesto, amigos televidentes, ustedes tienen que visitar el Parque de Feria con toda su familia. Perfecto. Nosotros, como congerumas, queríamos agradecer al buen gobierno, ¿verdad? Que nos ha invitado siempre a las ferias para que nosotros divulguemos nuestros productos y que sea un mejor comercio, ¿verdad? Que se esté dando a nivel local, nacional. Y pues muchas gracias por siempre tomarnos en cuenta. Muchísimas gracias a ustedes por ser partícipe del Parque de Ferias también porque son parte del éxito que tiene esta Feria de la Economía Familiar. Gracias. Nosotros nos vamos rápidamente a su segmento espectacular. Tres, tres a dos, ganó por Berretelaga. Así es, pedimos el Facebook Live. Nosotros continuamos. Oriarita, que también va por el reto. Qué tristeza. Ya encontró a Fernando Fuentes quien lo derrotara, pero vamos a ir por la revancha. Ahora, el Mezca ya nos está acompañando con sus protagonistas para hablarnos de la Feria de la Medicina Natural de los Pueblos, en este caso de la miel y sus derivados. Nos están acompañando dos protagonistas y también por aquí Reina Leiva para darnos los detalles de lo que será esta feria. Aquí tenemos a María Cristina, a Eber Antonio y tenemos a Reina Leiva con nosotros. Bienvenidos, muchachos, a la revista. ¿Cómo están? ¿Madrugaron hoy? Súper temprano vinieron, ya como a las seis y media me escriben. Ya estamos aquí y yo, oh por dios. Exactamente. Desde Somoto. Desde Somoto tenemos gente súper puntual en el parque. Qué bueno, me encanta. Y quizás esa es la clave de su éxito, ¿verdad? Sí. Me imagino que sí. ¿A quién vamos a dedicar la feria de este fin de semana? Contanos. A todos nuestros apicultores que día a día trabajan para poder llevarnos diario la miel y sus derivados. La miel es el néctar de la vida y este fin de semana en el Parque Nacional de Feria vamos a tener toda la miel, sus derivados. Estos pueden encontrar polen, propóleo, miel, chocomiel. Hay todas unas combinaciones, crema-miel. Igualmente vamos a tener productos cosméticos como champú, crema, acondicionador, alcohol gel. Y lo pueden encontrar este fin de semana en el Parque Nacional de Feria en la Terraza 4. También en la Terraza 3 vamos a tener a todos nuestros protagonistas de medicina natural. Ellos nos van a estar dando consejos de cómo podemos utilizar la miel en té, infusiones, para que podamos sanar algunas enfermedades, alguna gripe. Vos sabés, tenés un problemita de garganta, podés combinarlo con un poquito de licor, la miel y adiós problemas. Antes que continuemos con esta entrevista, quiero decirle a nuestros amigos televidentes que pongan atención a todo lo que estamos hablando. Porque al final va a haber una rifa, traen productos, vienen de Somoto y quieren compartirlo con ustedes. Sigamos. Entonces nuestro amigo de Congeruma, que es una cooperativa de Somoto, hoy nos acompaña para hablarnos sobre todo el proceso. Porque ellos van al apiario, trabajan todo, desde que la van a sacar allá donde las abejas. Y ya es todo un proceso que lleva a la limpieza de la miel y no solo traen miel, también otros derivados. Ajá, nos gustaría escuchar palabras de nuestros protagonistas que nos cuenten acerca de estos productos, cómo los crean y cómo se siente, pues, de que el Parque Espíritu les dé la oportunidad de poder exponerlos ante el público en Nicaragua. Bueno, primero que nada, muy agradecido principalmente con el MESTA, ¿verdad? Que siempre nos ha dado la oportunidad de que nosotros estemos manifestándonos, estemos mostrando nuestros productos, exhibiéndolos y dando así paso a que se comercialice. Bueno, nosotros, como explicaba, ¿verdad? Que nosotros somos apicultores, vamos primeramente, exponemos, sacamos lo que es el producto, los panalitos, ¿verdad? Contamos con un centro ya un poco completo, ¿verdad? Donde vamos a procesar la miel, la envasamos. Luego de que nosotros la hemos envasado, la exponemos, tenemos una pequeña tiendita apícola donde están todos los productos, la miel natural y todos sus derivados, la miel con polen, con propóleo. Hay también unos pequeños goteros que se llaman escolirios. Eso es para refrescar un poco la vista. También contamos con equipos y productos apícolas para todos los apicultores de la zona. Estamos trabajando también con jóvenes, principalmente de zonas vulnerables, donde hay un poco de drogadicciones, maltratos intrafamiliares. Entonces nosotros lo que estamos haciendo es regenerando a esos jóvenes y que de una u otra manera con Geruma les ayude para que ellos tengan ingresos económicos a sus familias y que sean sustentos. ¡Qué bello! O sea que estamos consumiendo miel y estamos ayudando a la inserción social de esos jovencitos que tuvieron en riego en el pasado. Aparte que también con Geruma tiene un compromiso ambiental. Nosotros los apicultores nos comprometemos cuando iniciamos de que tenemos que reforestar, realizar viveros para que nosotros con plantas nectapolimíferas, que tanto nos ayude a nosotros para colaborar con el medio ambiente, ¿verdad? También sea alimento para nuestras abejas. ¡Qué belleza! ¿Nunca te han picado las abejas? Bueno... La verdad que sí. La verdad que sí, porque yo creo que... El problema es del oficio. Eso es lo que a veces las personas creo que a eso les huye, ¿verdad? Así es. Porque de ser apicultor creo que nosotros debemos de ser arriesgados a todo lo que nos pase, ¿verdad? Porque no sabemos si nos van a picar cuantas abejas. ¡Ay, mamita, es lo que duele! Entonces, pero sí, hay que echarle ganas, ¿verdad? Porque si nosotros no nos arriesgamos nunca vamos a prosperar. Y bueno, nosotros como somoteños creo que somos buenos apicultores, le damos el mantenimiento adecuado a nuestras colmenas. Siempre estamos pendientes de lo que pasa y también de las cosas que a nosotros nos vienen afectando, que es el cambio climático. Ahora, en estos años, se ha venido cambiando lo que es las floraciones, han afectado en ese caso, ya que nosotros, como decía mi compañera, estamos implementando lo que son viveros para reforestar y así tener una mejor floración y así tener también lo que es una buena producción. Y mientras él, ¿verdad? Nos sigue explicando. Nos trajeron un regalo. Nos trajeron mi aclarita. Miren qué bonito. Vamos a recibir una comunicación entonces. Vamos a poner los números telefónicos en pantalla. Vinieron desde Somote y nos trajeron este regalito que también incluye por acá café, tenemos platanitos, por acá miel. ¿Qué más? Pinolillo. 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 ¡Pinolillo! ¡Eso! ¡Miren qué rico y qué buenísimo! Por ahí están los números telefónicos de estudio en pantalla para que usted llame y se pueda ganar este bonito regalo que nos trajeron. Ahora, muchachos, nos gustaría escuchar su invitación a toda la gente para que vaya a buscar sus productos este fin de semana. ¡Wow! Bueno, nosotros, como jóvenes emprendedores... Tendremos la comunicación, discúlpenos. ¡Buenos días! ¿Con quién tenemos el gusto? ¡Aló! ¡Aló! ¡Buenos días! Si su nombre completo, su nombre. Leticia Vanessa Morales Flores. Leticia Vanessa Morales Flores. ¡Sí! ¡Perfecto! ¿Alguna pregunta para ella? Bueno, le vamos a realizar una pregunta muy fácil, ¿verdad? Este... ¿De dónde venimos nosotros? ¿Qué pasa? De Tomoto. ¡Ah! ¡Sepa! ¡Sepa! ¡Espacilísimo! ¡No se la ganó! Bueno, reiterando la invitación, puede venir por su canasta en horario de oficina acá a las instalaciones de Iba Nicaragua, Canal 13. Muchas gracias. Ok, entonces le hacemos las invitaciones, ¿verdad? Para que nos vayan a visitar y nos vayan a comprar nuestro producto. Allí lo tenemos, ¿verdad? Y tenemos precios accesibles para rebajarle y, bueno... ¡Eso! ¡Ya ha consumido el producto 100% nicaragüenses! ¡Gracias! Y así nos vamos a la pausa y ya regresamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!